Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergi Grimao y te voy a contar en un minuto más o menos quién soy, qué hago y por qué creo que deberías tenerme en cuenta para contratarme para el próximo evento o formación que organizes en la Cámara de Comercio. He sido muchas cosas en mi vida, quizás la más llamativa es que fui jugador de baloncesto profesional de una familia muy conocida, aunque lo importante no es lo que hice, es lo que soy capaz de hacer ahora. Soy speaker motivacional, mentor y consultor, experto en liderazgo, habilidades comunicativas y marketing. He desarrollado una charla-taller que encaja perfectamente con vuestros programas PICE o Más 45. Una sesión motivadora a la que he llamado ¿Por qué yo? Invitando a los asistentes a responder justamente esa pregunta. ¿Por qué yo? ¿Por qué tú o no el anterior o el siguiente o siguiente candidato? Una invitación a la reflexión y al empoderamiento de las capacidades, fortalezas y autenticidad que todos y todas tenemos, pero de las que a veces no somos conscientes o no sabemos explotar. ¿Por qué yo? Es una sesión que encaja perfectamente o bien al inicio o al cierre del programa. Al inicio como un push de energía y motivación para aprovechar al máximo los contenidos o al final como empuje para reforzar todo el aprendido, la autoconfianza y la seguridad para afrontar el reto de entrar o regresar a la competitividad del mercado laboral. Además, aprovecho ya que te tengo aquí para que me tengas en cuenta también para otros programas y formaciones, así como maestro de ceremonia o presentador de vuestros actos o entregas de premios, eventos en los que tengo muchísima experiencia aportando valor, moderando y controlando el ritmo y temperatura del evento a través del sentido del humor, del amor, pero también del rigor y del conocimiento empresarial. Espero que este vídeo te haya gustado y te pongas en contacto conmigo muy pronto. ¿Por qué yo? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!